Bueno, seguimos. Situo un poco esta cabeza. Aquí, con la ropa. Un poco del movimiento. Un poco de la ropa esta. Con este movimiento que tiene tan especial. El asombro. Está asombrado de lo que está ocurriendo. Un cuadro es un prodigio de estudio, de personalidad y de actitud de cada personaje. Una maravilla. Mira, ya ha salido un poquito de la cabeza. Aquí está. Tampoco pretendo hacer una cosa aquí totalmente acabada. Mira, ya ha salido la mano del otro personaje. Que va más en un tono pardo, verde. Yo puedo hacer un pardo verdoso con amarillo y negro. Este tono. Y aquí quedan estas dos mujeres. Qué pena que no entren. Mira, no da para más. Este formato. La medida de la obra original son cinco metros y medio. Yo estoy haciéndolo en un formato de cincuenta y ocho centímetros. Sobre tabla. De pino. El obra original mide cinco metros y medio por tres y medio de alto. Aproximadamente. Yo estoy en cincuenta y ocho. Casi cuarenta. En fin. Que ajustándolo mejor podría haber entrado entera. No da igual. No pasa nada. No pasa nada. De la misma forma. De la misma ilusión. Y si se va entajando todo ya. y 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 ya tenemos prácticamente todo ya cubierto, que he partido del blanco de la imprimación. Es una tabla, un pilo, imprimada al gueso, que es una imprimación exquisita. Voy a dar un poquito de práctica. Voy a hacer un poquito de ultramar, porque aquí los colores del cuadro son muy suaves, muy suaves. Yo el ultramar es un color que no suelo utilizar, pero creo que en este cuadro hay ultramar y cobalto bastante. Hace un cobalto y hace un ultramar. ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! Sombra, otostada, siena otostada. Un poco de amarillo, como esto. Estos son todos los dos. Un poco de negro. Este pintor era muy de valenciano, pero también malagueño, vivía en Málaga, no sé mucho de él, pero vamos, fue una muy valenciana, muy de pintura valenciana y también ruso lo veo, incluso también un poco pre-rafaelista, ¿por qué no? Un poco alma-talema, en su color y en su... sobre todo en su dibujo. Se paraba un poquito más que solo ya, lo veo. Ahora, por la hora de pintar... Bueno, hacemos un pequeño descanso... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!